¡Suscríbete! 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 ¡Pero una inspiración! Bueno... ¿No es como una Britney más... ...más local? Una Britney... No, para mí la supera. ¿La supera? La supera, no te lo permitas. Pero además, pensando que ha hecho todo en sola, que no tuvo una compañía que la respaldara, cuando se lanzó como solista, me parece que ha logrado mucho más. Pero Britney es la número uno. Después de la Spiderman. Britney supo ser, pero de otra época. Era muy de los 90, otro estilo. Y aparte, Lali canta de todo. O sea, todos los ritmos que ella los incorpora. La Britney también, ¿eh? Vendi también, vos sos fanático de Vendi, no sabía. Me gusta mucho, me gusta mucho. Tenía un póster en mi pieza cuando era más joven. ¿Te gustaba? Me encantaba. Es que practicabas Chape con Bruni, con el póster. Chicos, todos tuvimos un póster que practicábamos. Chape, no es Chape. Nunca lo hice. Salía Chape al póster, ¿sabes cómo? Chape al póster. Chape al póster. Yo tenía de Nick Carter, de los Backstreet Boys. Sí, de los Backstreet Boys. Atrás de la puerta de mi... Sí, yo practicaba besos. ¿Qué, ustedes? No, yo practicaba besos con el póster. Pará, y le metían, era besos con lengua todo. Y, porque estaba practicando, nunca me habían dado besos. Destruido el póster, porque era de papel. La humedad del póster. El póster estaba de rock. Y, aparte, la técnica... Y, aparte, parecía el polaco Dobrik. Eso no pasa a las normas, eso. Atrás de la puerta es viva, Orne, porque si alguien entraba, nadie la cachaban chapando. Claro. Ojo al tabique ahí, ¿no? Mami, estoy chapando con el niño. Ojo al tabique. Abrile la puerta, que están chapándolo con el póster. Bueno, pero hubo gente que la saludó, Lali. ¿Quieren que veamos un poco qué pasaba en redes? A ver, a ver, ¿qué pasó? Esto de subir una historia con la persona que cumple años, saludando a nadie más, es común entre los mortales y nosotros. Bueno, los famosísimos también lo hacen. Y vamos a ver quién la saludó, a ver. A ver, ¿quién la saludó? Tenemos, por un lado, a la China Suárez. Acá una foto de cuando eran peques. Ellas eran compañeritas en Rincón de Luz, en Chiquititas. Y, después, con Marley. Y mirá que el chape hablando de Nick Carter y el chape. ¿Qué tanto hizo pico, Lali, no? ¡Uy! Está piquera, está piquera. Bueno, ella de hecho tiene el chape tour, ¿vieron? Claro. Invita a todos a chapar el escenario. Y acá con Tini, que esto llamó la atención. Porque se acuerdan que Tini y Lali comparten ex. Ellas, las dos fueron novias de Peter Lanzani. Sí. Entonces, en un momento, bueno, en general la prensa las animistaba por eso mismo. Pero, mirá, acá Tini se encargó de desmentir todo y pone... La repito porque no encontré otra. Ah, porque puse la misma foto el año pasado. Claro. El día que hagan un tema juntas, explota todo. Tal cual. Yo me imagino ser el amigo cercano a Lali. Yo han dicho, viste, que iban a ser. El amigo cercano a Lali de la primaria, ponele, que siguió yendo todos los cumpleaños. Y pasó de la melico, Puerto Pirata, Mundo Madre... Y de repente se encuentra en Madrid y está Tini y todo, y yo ese, ¿no? Bueno, no sé si Tini, pero muchos famosos. Y habría que viajar a Madrid para ir el cumpleaños. Digo, la mejor amiga de B. Pero si son la amiga de B. La mejor amiga de B. Un loco eso, ¿no? Qué lindo sería. Del peinado dos aguas a estar ahí con... Bueno. Y encima, Lali, que tiene unos looks muy de moda, viste. Sí. Bueno, tenemos más rumores. Feliz cumple, Lali. Feliz cumple. Te amamos, Lali. Seguro nos está viendo. Mandaron una bolsita. No subimos la historia porque no teníamos las fotos juntas, porque no la encontramos. No, pero ¿sabes quién subió? Clarice Shein. ¿Con Lali? Con Lali, porque la entrevistó cuando estuvo acá en Mendoza y dijo, te quiero a mí. Ay. Y bueno. Me encantó, me encantó. Sí. Sí, sí. Mirá. Bueno, vamos a seguir con otra famosa del espectáculo, en este caso, La Su Jimena, que la amamos. La Su, la Sala. A Susana Jimena. ¡Correcto! Bueno, bastante alejada de los medios. Vieron que ella no está más en la tele en su momento. No vive más acá, vive en Uruguay. Claro, de hecho, subió, compartió un reel, porque ella ve bueno, bonito y barato, y sabe que los reels son los que hay que hacer. Sí, la otra vez mandó un mensaje acá al WhatsApp. Viste que le viene muy bien para su emprendimiento de fama. Bueno, y en este caso, estuvo en Uruguay e hizo un reel de diferentes momentos. Entonces, vamos a compartir con ustedes, mientras les juntamos un poco, con una música muy melancólica. Es muy amante de los perros. Fan de los perros. Fan de los perros. Siempre la hace bolsa igual. Siempre muestra cuando se les trepa a los perros. Sí, sí. O que se cae un bote, también se acuerda en un momento. ¿Pero es ella o es el que la hacía de doble en video macho? No, para mí es esa. Es muy de tía el video, viste. Un compilado de flores. Un compilado. Es como el que te manda la tía por WhatsApp. Que tengas un lindo martes. Te manda ese video a ti. Buen día. Buen día, buen día, viste. La tía Susi. Mira la tía. Un poquito de lengua. Que se te cumplan todos tus deseos. Ay, mi amor. Yo no te... Parece un fondo de pantalla esto de Windows. Foto es linda. Aparte vieron que... Seguro que la casa no debe ser muy linda, ¿no? Esa es la casa. Es su casa de Uruguay. Ah, mira. En su momento lo ofreció la ciudadanía, chicos. Ah, directamente. Claro. Bueno, y tenemos el último. ¿Vieron que Amadeo tiene la Baby Minuta? Sí. Bueno, traje baby enredados. Oh, my God. No son tan babies, pero son segundas generaciones de famosos. Ah. Y arrancamos ahora. Sí, hay un shopping ahí. Pero bueno, chicos. El grupo. Tenemos en primer caso a Delphi. Que ustedes preguntarán quién será Delphi. Es la hija del esposo nuevo de Pampita. Ah. García Moritán. Bien. Delphi García Moritán. La hijastra de Pampita. La hijastra de Pampita. Exactamente. Que como son todos lindos en esa familia, ella no podría ser de otra manera como es... Vamos a ver las imágenes. Ah, vale. Mirá. Es una princesa. Subió una foto de ella es modelo. Ah, qué diosa. Una diosa. Y Pampita le comentó en la foto la más linda. Eh, quizás no es la gran cosa el comentario, pero sí el detalle es que Pampita hasta ahora en las redes sociales no había, no había tenido interacción con las hijas de su marido. Entonces, en este caso, que le haya hecho ese piropo, bueno, como que despertó ahí alguna suspicacia y se preguntaban, porque aparte podría seguir los pasos de Pampita incluso, porque bueno, modelo. Y es algo parecido, ¿no? Tiene una onda, ¿no? Tiene un estilo. Sí, tiene una onda. Y acá está la foto de ellos tres. Ay. Vete aquí como tiene un aire. Sí, es verdad, puede ser. Pero bueno, ahí lanzada la fama entonces y Pampita la avanza. Qué lindas las familias ensambladas. Qué difícil también debe ser, ¿no? Y aparte Pampita tiene muchos chicos también. Sí. Él creo que tiene dos chicas. ¿Pampita tiene cuánto? ¿Cinco, no? Me mataste. Me mataste. ¿Cinco, no? Quizás cuatro. Creo que tiene cuatro varones y ahora la bebé con él. Claro, ahora la última. Y tenemos otra baby minuta que tiene que ver con Lola a la torre. Bueno. Baby enredado. Y le quedó, le quedó. ¡Oh! El inconsciente le traiciona. ¡Ay, no! Porque saben que está choreando. Te traiciona, te traiciona. Qué fuerte. Cata, lo podés hacer mañana vos. Bueno, mañana una baby minuta. Bueno, Lola a la torre, la tienen, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, que es la hija de Diego a la torre. Y su mamá... Janina. Janina a la torre, no me salía. Bueno, Lola a la torre también es bastante polémica en redes sociales. Sí. Tiene un montón de seguidores. Y estuvo de novia desde los 14 años con un chico que se peleó hace algunos años y ahora está en Nueva York de vacaciones. El tema del dólar Qatar y eso no le molesta. No. No nos sacó fuera la puerta. No nos sacó el play ninguno. Y tiene el nuevo novio. Bueno, lo blanqueó a través de redes sociales. Ahí comparte unas fotos. Él es economista. Los dos viven en Argentina. Pero ahí estaban de vacaciones en Buenos Aires porque el que puede, puede. Estaba en Nueva York. En Nueva York. Sí. Es verdad. El que puede, puede. Igualmente... Muy bien el novio de Lola. En realidad baby. Muy bien el novio de Lola. Nada. Ni siquiera se ve. Bueno, pero un buen perfil. Lo que se ve está muy bien. Está cerrado y se le ve la mitad de la cara. Sí, bueno. Pero ya es economista. Famoso. Y está en Nueva York y es... No, no es famoso. No es famoso. Nadie sabe quién es. Pero tiene un buen perfil, chicos. Está muy bien. ¿Qué es Aman? Tiene un buen perfil y además tiene una onda canchera. Una onda canchera. Una onda canchera. Vos te ponés esa campera gigante, Aman. No tenés ni campera finita. Pero bueno, ya no tenés tía. No, 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 ya no tenés tía. Escúchenme, me cantó. Se aplauden. ¡No! Porque bonita... Para todo. Prendete al ritmo con esta canción. Para todo. Para todo. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.